Al argentino, de nuevo Krondeli, el danés la pisa, continúa Krondeli, busca a Charles, ojo el balón para Alex, gol del Celta, gol de Alex López, tras una buenísima dejada de Krondeli, quedó libre de marca y el centrocampista, que nota la primera diana del conjunto de Luis Enrique, esta temporada se adelanta el Celta en balaídos, ha marcado Alex López cruzando, esa pelota por bajo ante la salida de Kiko Casilla, Celta 1, Español 0, ahí está la repetición, como levanta esa pelota Krondeli, y Alex López, que supera a Kiko Casilla, minuto 42, Celta 1, ha marcado Alex López, Español 0